Si ya no sé qué hacer, te veo cerca y lejos a la vez Pensé que era un buen momento para hacerlo bien y rectificar Es cierto que no soy perfecta en ningún caso, pero aprenderé Sé que tuve mil fallos y que cambiaré por verte un día más Quédate a mi lado, vamos a empezar, olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí No puedo más, tendré que hacer de tripas corazón y no podré saciar con otros besos esta enorme sed que tengo de ti Será el calor de tu cuerpo cuando se funde con mi piel Arder, me pide cada poro y cada anochecer Te necesito aquí Quédate a mi lado, vamos a empezar, olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi Rompeme a pedazos si te sientes mal, cae de croce lo que vuelvas, vuelve a mí Gracias por ver el video